¡Hola a todos y mers! Bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos en un nuevo reto de construcción que probablemente y seguramente sobre todo también lo haré en el cast, pero quiero empezar con el modo construir porque I like it. Así que bueno, os cuento de qué va esto porque ahora mismo lo veis todo normal, pero dentro de un momento va a cambiar la pantalla y me vais a ver rara, rollo la hermana de Shrek, algo así, una cosa muy extraña. Así que bueno, os cuento, como estáis viendo en el título, este reto es el reto de los inverted colors, que bueno, consiste en ponerle el filtro de invertir colores, que eso se hace fácilmente mediante Windows, ¿vale? Yo os lo voy a enseñar para que sepáis hacerlo porque esto es más divertido si lo hacemos todos, así que mirad. A ver, venimos a ajustes, a ver, tenemos que venir aquí, ajustes y buscar aquí, aquí pues pones filtros y ya pues te sale esto y venimos aquí y activamos esto. Le damos aquí a invertido y ya estaría, ¿qué os parece? ¿Estoy bella? Lo sé, cual camella. Así que bueno chicos, ya teniendo el filtro, podemos empezar a hacer nuestro reto. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues todos los colores están invertidos, así que vamos a hacer una casa prácticamente a ciegas porque aquí no se saben los colores que hay. Entonces, bueno, yo he hecho esta estructura, ¿vale? Y es una minicasa, ya sabéis, I like it y sobre todo me gustan mucho las minicasas para ese tipo de retos para que sean más cortitos. Ya sabéis, en Twitch cuando hago estos retos, pues sí hago casas más grandes, pero aquí en YouTube pues las hago más chiquititas para que haya tiempo en el vídeo. Así que bueno, no me enrollo mucho que si no esto se hace muy largo y vamos a empezar. Bueno, a ver, lo primero de todo es a ver cómo vamos a poner esta casa porque si no, pues ya ves tú la gracia. Mira, es que me estoy viendo los dientes negros y es una fantasía, en fin. Bueno, a ver, aquí abajo ya sabéis, aquí en este cuadrito voy a hacer el baño, sí, aquí la cocina y aquí lo que es el salón, aquí le voy a poner una chimenea. Muy bien, aquí arriba pues ya sabéis, la habitación y aquí una puerta para salir a esta terraza. He pensado muy bien esa estructura, ¿qué le hago yo? ¿Soy una crack? Sí, es broma. Vale, bueno, vamos a empezar. Lo más importante, la puerta de entrada, que si no, dime tú, ¿de qué? Tengo miedo. A ver, voy a filtrar por el pack de las universidades porque, bueno, esta casa está en este distrito, así que pues ya sabes. Pues no hay ninguna puerta que me guste porque esta es demasiado grande. No, no, esta no pega, esta no pega, claramente esta no pega. Bueno, pues vamos a buscar una puerta que pegue más. Ay Dios, es un poco extraño, ¿eh? No sé, no sé esto cómo va a salir, la verdad. Tengo miedo. Yo solo espero que esto se esté grabando bien, sinceramente. A ver, vale, sí, se está grabando muy bien. Vale, bueno, a ver la puerta. Es que me voy por los cerros de Úbeda. Sí, sí soy, ¿qué le hago? A ver, quiero una puerta más pequeña porque es que esta puerta es muy grande. Eh, esta. Es que esto no es una puerta de entrada. Oye, no me acordaba yo de que había tan pocas puertas, sinceramente. Mira, le voy a poner esta. Vamos a elegir así como un color al azar. Este morado, por ejemplo. No sé qué color es. Y, ah, por cierto, hay que coger también los colores de fuera. Madre mía, ¿cómo va a salir esto? Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. Mal. Bueno, de momento lo he puesto todo de piedra, pero claro, ahora voy a cambiar un poco. Voy a poner esto así, que creo que es el mismo tono que la chimenea, para que no se entone mucho. Esta pared también la puedo poner así. Claro que sí. Why not? Esta también. Esto es una mierda, lo de las esquinas. Pero pues, ¿qué le voy a hacer yo? Vale, y ahora quiero algo de madera. O no, no sé. Igual esto, en vez de ponerlo de muro... No, venga. Lo dejo de muro. Vamos a ver qué tal. Venga, este que parece marrón. Vamos a poner aquí. ¡Ay, está quedando fatal! Está quedando horrendo. ¡Ay, socorro! ¡Ay, socorro! Bueno, mira. De perdidos al río, ¿sabes? Yo ahora le pongo esto aquí. No, esto no, porque queda muy mal. Este. ¿Por qué? ¡Hala! Ya estaría. ¿Qué te parece? Fatal, ¿verdad? No sé. Vamos a poner una columna. Madre mía, esta casa va a ser la casa de los horrores, amigos. Voy a poner esta, así, en este color, que espero yo que sea un color madera. Sí, será, vete. Señora. Señora columna. Por favor, ¿eh? Ahí está. Estas columnas no me gustan. Espérate un momento. Voy a buscar otras. Si es que lo que falla es el color de la pintura, claramente. Espera, mira. Le voy a poner este, que seguro que queda mejor. Así, en plan ladrillo y pared normal. ¿Qué te parece? Este lo voy a dejar como está, porque creo que ese es el color exacto, así que no la quiero liar más. Vale. Y ahora ya, sí, pasamos a las columnas. Estas, por ejemplo, que son más sencillitas. Ahí estamos. Y aquí la voy a poner también. ¿Esta casa va a ser horrible? Sí. Pero oye, siempre hay una casa para cada familia. ¿Ves? Más o menos, más o menos, ya va quedando algo normal. Venga, vamos a ponerle un tejadito a la puertecita. Rollo este de aquí, que no le he cogido ningún recolor, pero yo ahora mismo lo cambio para que esto sea más locura todavía. Digo yo que si cogemos todos los toros que se ven así como amarillos, pues más o menos, digo yo, que lo conseguiremos. Digo yo, no tengo ni idea, la verdad. Vamos a cambiar también el techo, así, así, así. ¡Uh, la, la! Me encanta. La verdad es que no me encanta, pero bueno. Vale, y ahora vamos con las ventanitas. Vamos a intentar poner unas que se vean naranjas también, o sea, rojas, como la puerta. Porque así, más o menos, serán el mismo color. Ay, que no, que esta no la puedo poner aquí, que aquí tenía el baño. Socorro. Vamos a ver. Estas, por ejemplo. Vamos a ver los recolores. ¡Ea! ¡Uh! Ninguna se ve roja. Socorro, maricamelo. Bueno, pues ya está. Esta se va a quedar así. Tráete. Es que esta, más o menos, está como aquí, pero no sé cuál es. Ay, no sé cuál es. Y si le pongo uno que sea como ese. Mira, así, por ejemplo. Vale. Vamos a ponerle una ventana a la cocina. Y una ventana aquí. Muy bien. Y ya que estamos, pues vamos a poner también ventanas chiquitas. Una aquí y otra aquí. Y nos vamos a ir para arriba para que todo sea perfecto. Claro que sí. Claro que sí. Vamos a intentar ponerlo todo del mismo tono, más o menos. Digo yo. Espero que sea todo del mismo tono. Más o menos lo estoy dando al mismo sitio. Esto va a quedar horrible. Me veo. Vale, venga, va. Y vamos a coger esta puerta y la vamos a poner aquí también para salir para afuera. ¡Hala! Ya estaría. ¡Claro que sí! Espérate, que esta ventana la voy a poner aquí para la escalera. Muy bien. ¡Hala! ¿Qué os parece? Espérate, que me apetece poner esta aquí también, más o menos, este color. ¡Hala! Ahí está. Muy bien, muy bien. Maravilloso. Vale, bueno. La estructura de la casa ya estaría. Vamos a coger los cimientos. ¿Unos cimientitos de madera? No, hombre. Estos no. Mira, estos. Estos creo que eran blancos definidos, pero yo creo que voy a poner estos así marrones. Así. ¿Os parece horrible? Puede ser. No sé, tampoco está tan mal, ¿no? Bueno. ¡Hala! Y para adentro. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a tirar por lo fácil, sinceramente. Vamos a ver que están todos los colores cambiados. Así que si pongo el rosa, supongo que no será rosa, que será otro color. Ya verás tú. Ya verás tú. ¡Hala! Así. La casa de la Barbie. Madre mía. Vale. Y una de estas va a la escalera. Vamos a coger un culo así, por ejemplo. Y una puertecita para el baño. Esta, por ejemplo. Oye, estoy hablando un montón. Lo sé, pero es que estoy emocionada por volver a grabar este tipo de vídeos que me encanta. Y para el baño este, por ejemplo. ¿Por qué no? Vale, chicos. Pues ya tenemos el suelo, las paredes, todo esto. Y antes de nada, voy a hacer el baño porque últimamente se va a olvidar poner el baño en las casas que he hecho. Así que, pues mira, lo voy a poner ya y ya está. Una ducha por aquí. Bueno, no sé si ponerla aquí. A ver si la pongo aquí. Bueno, mejor aquí. Porque aquí yo creo que con la puerta puede ir. Bueno, si no, ahora lo pruebo y lo cambio. Si no. Un vátercito por aquí. Bueno, este no me gusta. Mejor este. Que entona mejor con la casa. Y el lavabo va a entrar. Pues dudas tengo. Vamos a probar este. No, no, esto no entra ni de coña. Bueno, pues sí. ¿Te imaginas? Le hago la casa sin esto. A ver, espérate. Que tiene que haber sitio para todo. Espérate un momento. Si yo pongo esto aquí y el váter aquí. Y la mierda esta. Cojo y la pongo aquí. Debería entrar todo. Vamos a probarlo. A ver, amiga calva. Dese una ducha. Corre. Corra. Muy bien, ¿ves? Se puede duchar perfectamente. Y ahora, pues, usas el baño. Venga, usa el baño. Muy bien. Y ahora te vas a salvar las manos, ¿verdad? Maravilloso. Funciona. Venga usted para acá. ¿Veis? Todo perfecto. Todo perfecto. Le ponemos aquí también un espejito. De otro color. Ahí, toco, toco. Y el baño, pues, ya estaría. Bueno, espérate que le voy a poner aquí lo del papel higiénico. Vale, ya estaría. ¿Qué os parece el baño? Muy bien. Vale. Continuemos para bingo. Vamos a poner la cocina. Que es lo siguiente. Voy a coger esta, por ejemplo. Así, así. Y ahí va a ir la nevera. Vamos, pone esta. Me lo estoy inventando todo. No penséis que estoy intentando que quede bien. Al revés. Estoy intentando que quede mal, pues, por las risas. Ahora yo aquí intentando poner los moles esto. Pero es que queda muy mal. Así que no los voy a poner. La verdad, las cosas como son. Y aquí a poner la cocina. ¿Hago una isla o me quedaré sin sitio? Bueno, una pequeña isla yo creo que nos cabe. Y así ponemos aquí el fregadero. Ya estaría. Como la cocina de la cinti. Si he hecho la misma. Madre mía, qué básica soy, sinceramente. Ala, y unas sillas. ¿Qué te parece? Te he dejado con el culo cuadrado con esas sillas. Ala, la chimeneita. Pues mira, la chimenea. Pues la chimenea, pues, pues voy a poner esta. Aquí ya estaría. Así la tele la pongo encima. Rollo americano. Porque esto en España no se lleva mucho, sinceramente. ¿Cómo vas a poner eso tan alto que te dejas el cuello viendo la tele? En fin. Y en vez de un sofá le voy a poner dos sillones. De estos, por ejemplo. De este que viene así con el pack de ideas de universidad. Bueno, venga va. Voy a intentar ponerle uno pequeñito. Pa' que se pueda currucar la sin calva con otro sin calvo. O con otra sin calva. O con un perro calvo. Con lo que quiera. Socorro policía que no encuentro ningún sofá que se me adapte al estilo. Es que he perdió práctica en este mes sin grabar. ¿Qué hago yo? Pues mira, le voy a poner este sofá. Uf, que se me va el sofá a la mierda. Ahí está. Y la buena alfombra que no falte. Ala, ahí estamos. Le voy a poner plantitas. You know, I like it. Una plantita por aquí. Una plantita por allá. La casa de las flores. Sí, 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 sí. Me encanta. ¿Qué hago? Me encanta. Una cortinita. Otra cortinita. Y ahora una por aquí. Otra por allá. Chis, chas, chas. Socorro, arréstenme. Le voy a poner unas cortinas aquí. Pero es que quedan muy mal, ¿sabes? Entonces no las voy a poner. Porque si no es esa ventana, pues como que se queda inútil. Así que nada. Ahí lo que voy a hacer va a ser poner un muelecito chiquitito. Tipo este, por ejemplo. Que nos viene muy bien con el estilo que le estoy dando a la casa. Y le vamos a poner también esto aquí. Que no se puede poner. Que es que estos muebles son unos inútiles. Así que le voy a poner una lexa. Claro que sí. Hay que poner luces. Que aquí lo estamos todo viendo muy iluminado. Pero porque están las luces apagadas. Ya verás tú cuando diga yo de encender la luz. Es que nos vamos a cagar. Ojo que se nos olvida la basura. Y luego vienen los problemas, ¿vale? Así que... Vamos a poner esta, por ejemplo. Muy bien. Y un comedor para un perro. Ya. Claro que sí. Un comedor para un perro. Se lo voy a poner aquí. Más o menos aquí. Y ahí le pongo la caja de los juguetes. Todo pensado, todo pensado. Ea. ¿Cómo te has quedado? Oye, digo yo. Que tendremos que poner unos cuadros. Le voy a poner estos aquí. Que son de frutas. Que esto, pues, la cocina viene muy bien, sinceramente. ¡Hala! Toque moderno. ¿Qué os parece? Maravilloso. Vamos a ponerle también una mesita. Chiquitita. Por ejemplo, esta. Aquí. Y una lámpara. Lamparita, ¿dónde estás? ¿Y si le pongo unas velas? Pues unas velas. ¡Uh! Qué guay está quedando esto, ¿no? La casita de la Barbie. Que ya verás tú. Ya verás tú cuando quitemos el filtro. Ya verás. Muy bien. Lo de abajo ya está hecho. Pasamos a la de arriba. Vale. Aquí tenemos que poner una cama grande. Las cosas tienen que estar bien hechas. O si no, no se hacen. ¿Qué cama estaréis pensando? Pues esta. Que está en la cama básica que cojo yo siempre. Cuando el estilo es así un poco extraño. Y, pues mira, voy a utilizar esta mesita. De Eco Lifestyle. Que no la he usado mucho. Y aquí le voy a poner unas maletitas. Ya verás tú los colores de esta maleta. Ya verás tú. Vamos a buscar un cuadro. Venga. Un cuadro. Este, por ejemplo. El de la casa de papel. Dime tú que eso no es la casa de papel. Eso es la casa de papel. Yo lo sé. Un relojito. Le vamos a poner también un ventilador de techo. Uy, esto me gusta. Para ponerlo abajo. Aquí. Mira. Mira tú. Esto aquí maravilloso. Me encanta. Me encanta. Nunca me acuerdo de que está eso ahí. Y es que queda muy bien. Mira esto aquí. No sabéis. Tengo yo este ventilador uno así en casa. Y me está dando la vida en verano. Te lo digo. De verdad. Muy necesario. Muy necesario. Y ahora estoy buscando unas cortinas. Estas, por ejemplo. Why not. Ala. Esa por ahí. Y ahora para la ventana esta. Pues le puedo poner esto así. No. Esto así. Le voy a poner estas. Ya está. Y aquí pues nada. Porque si no esto se tapa y no me gusta. Y lo eso. Vale. El armario. Atención con el armario. Le voy a poner esto. Con un buen epejo. Y la señora pues que se apañe con el espacio que tiene. A ver si encima nos vamos a poner aquí. Exquisitos. Pues no. Pues no. Un buen sofacito. Que no se diga. Aquí. Va a ponerte los zapatos. Ah, por cierto. Claro. ¿Cómo no te vas a poner los zapatos? Si no tienes un zapatero. Pues se lo ponemos. El buen zapatero. ¿Qué te parece? ¿Cómo te has quedado? Venga. Vamos a poner las plantitas que ya tocan. Madre mía. Es que queda tan mal. Este mueble tiene muy mal hecho los sitios para poner las cosas. Ya te lo digo yo. Esto así. Y me falta. Pues esta. Hasta aquí. Aunque sí. Vamos a cambiarle los recolors. Que sean diferentes. Este. Bueno, es que este es muy básico. Este. Este. Y este. Por ejemplo. Ala. Ya está. Uh. Me voy. Esto. Ya estaría por aquí. Y ahora. Siéntate y llora. Por supuesto. Vale. Ahora aquí. ¿Puedo poner una lámpara? No sé. Queda mal, ¿no? ¿Cómo lo veis? Yo creo que queda mal. Mira. Una lámpara ahí. Y aquí unas velas. Uh. Estas velas son muy grandes. Mira. Una vela de estas. Ala. Vamos a poner la buena alfombra. Que no falte. Quiero que sea una alfombra ahí como que se vea que esta chama no sabes. Así que a ver la que encontramos. Ahora no me he encontrado ninguna. Siempre me pasa. Mira. Ya está. Le pongo este. Que me encanta. Este. Este. Este pack de alfombras es que siempre lo intento meter por cualquier sitio. A mí es que me gusta mucho. Mira. Este. Este por ejemplo. Ala. Esta maceta la voy a poner aquí. Que llevo un rato queriendo ponerla. Y no sé dónde ponerla. Ahí. O aquí. Aquí. Y aquí voy a poner un perchero. Ala. Oye. Está quedando muy guay. Sinceramente. A mí me gusta. Algún cuadro que otro me falta. La verdad. Pero bueno. Eso lo arreglamos ahora en un momento. Bueno. Venimos aquí. Buscamos un buen cuadro. Este. Pues no. Este no. Estos tampoco. Ahora me viene la indecisión. ¿Cómo te quedas? Pues pongo este tampoco. Ay. Oye. Este aquí de los perros. Si ya más extraña esta casa no puede ser. Muy bien. Y ahora. Aquí vamos a llenar esto de plantitas. Plantitas y un sillón. Y si eso ya lo sabíamos todo que iba a pasar. Así que no nos extrañemos de nada. Esto aquí. El sofacito. ¿Dónde está el sofacito? No sé dónde está el sofacito. Socorro policía. ¿Dónde está el sofacito? Pues te planto este de paletze. Que me quedo aquí tan ancha. Pues me quedo tan ancha. Ya está. Ya se me iban a olvidar otra vez las luces. Si es que ha sido una desgracia. Vamos a ver. ¿Dónde están? Aquí hay una. Muy bien. Y aquí. Voy a poner otra. Y aquí se me ocurrió que voy a poner una de estas de pie. Que no tenemos ninguna. Por ejemplo. Esta. Ya estaría. Ya estaría. Ala. Y lo de fuera. Pues se queda así muy simple. Pero muy bien. No sé si ponía alguna otra vaceta. Es que soy la tonta de las vacetas. Ya lo sabéis. Ala. Así. Muy bien. Y ahora esto de aquí abajo. Que también hay que llenarlo de macetas. Esto aquí. Esta es aquí en la entrada. Que se note el buen gusto. Esto aquí. Si es que yo lo llenó todo. Si es que. Cero sorpresas. Y ahora. Pues vamos a decorar el exterior. Ya sabes. Con enredaderas. Y esas cosas. Las enredaderas. Tampoco nos podemos complicar mucho. Ni hacerlo mal. Porque es que. Son verdes. Enredaderas. 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 A ver. Tampoco quiero poner muchas. Estoy poniendo muchas ya. Sí. Pero que mi intención no era poner muchas. Es que me vengo arriba. Muy rápido. Y es lo que pasa. ¿Vale? Aquí voy a poner otras. Después de decir que no quería poner muchas. Sí. Sí. Pero es que. Ya os digo. Pero sorpresas. Conmigo. Ala. Más o menos. Así. Porque si no. Me paso. Y la lío. Vamos a poner esto aquí. Que se baje el agua. Para abajito. Ahí. Muy bien. Oye. Digo yo. Que vamos a poner una buena valla. Para nuestra parcela. Una valla de setos. Por supuesto. No. Demasiado. Demasiado. Ay. No sé qué vaya a poner. Es que como nunca. Casi nunca pongo de estas altas. Porque. Porque no se ven bien las miniaturas. Pues ahora no es usarlas. Madre mía. Es que el césped se ve morado. O sea. Estoy flipando la vida. La vida loca. Y esto lo puedo poner así. A ver qué tal. A ver qué tal quede. A ver qué tal queda. Tengo dudas. Creo que va a quedar fatal. Pero bueno. ¿Cuál es esta? Esta. ¿Qué os parece? Queda muy extraño. ¿Verdad? Mira la puerta. Ahí levitando. Socorro. Mejor la pongo aquí. ¿No? Uh. Esto queda muy mal. Esto queda muy mal. Ay. Socorro. Esto parece la puerta de un cementerio. Uy. Uy. Qué mal rollo me está dando esto. Espérate. Aquí. En vez de esto. Voy a poner un buen árbol. Que nadie pueda pasar. Y listo. Tronco. Pues no. Porque así no se ve la casa. Este árbol lo voy a poner aquí. Y este árbol aquí. Y aquí. Pues no pongo vaya. Y ya está. Ya está. Porque es que la voy a acabar liando. Y sinceramente no me apetece. Vamos a poner los setos. Mira. Hierba. Vamos a poner aquí un perrito. Y aquí un gatito. Y aquí un seto de estos. Si total. Este. En esta casa ya no puede haber nada más raro. ¿De qué te vas a sorprender ahora? A estas alturas de la vida. ¿De qué te vas a sorprender? Un setito por aquí. Un setito por allá. Todo el mundo va a cantar. ¿Me invento la letra? Sí. Puedo. Me gustan las plantas. Me gustan las plantas. ¿Y esa línea que se ha quedado en el suelo? Bueno. Pues ya no está. No pasa nada. Florecitas por aquí. Florecitas por allá. Las flores son muy importantes, chicos. Yo sé que este vídeo está siendo raro. Porque no paro de cantar. No. No estoy hablando mucho. O sí. No lo sé. Pero intento que sea útil. Venga. Vamos a ver. En el paseo este. En el patio. Quiero decir que soy tonta y no sé hablar. Pues vamos a poner algo para sentarse. A comer. Por ejemplo. Un paquito de estos. Ponemos aquí. Y por aquí. Vamos a poner la buena barbecue. Con su buena mesa. ¿Dónde está la mesa? Con una buena mesa al lado. Para que pueda dejar esta mujer. Pues ahí. Las salchichas. Muy bien. Y ahora sí. Le vamos a poner. Pues lo de siempre. Las macetitas. Un puesto para hacer arreglos florales. Por si se aburre. Que luego no lo va a usar. Pues probablemente. Pero yo se lo hago. Me estoy marcando aquí. Un arreglo floral más horrible. Que ya verás tú. Ya verás tú. Cuando le dé. Para que se vea esto normal. Nos vamos a cagar todos de la risa. Están preparados con toallitas higiénicas. Para limpiaros el culo. Porque lo que se viene. Atención. Atención que nos vamos a reír todos. Un celecito con florecitas. Esto va a quedar como un orto. Como un orto. Y lo estoy haciendo a propósito. Que no se diga. Vale. Piedrecitas. Espérate que me he venido arriba con el tamaño. Piedrecitas. 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 Y ahora venimos aquí. Cogemos la tierra. Que creo que era esta. Así. 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 Hombre. Esto de atrás lo voy a poner de tierra. Porque no creo yo que esta mujer. Se vaya a poner aquí. Acharle césped. A esta parte de aquí. De todas formas. Se la venimos aquí. Ponemos esto así un poco más verde. En plan. Sin arreglar. You know. Y ya estaría. ¿Cómo te quedas? Guajadísimo ¿verdad? Ya lo sé. Ya lo sé. No te esperabas esto ¿eh? Espero que se escuche bien este vídeo. Porque estoy hablando aquí súper bajito. Que me creo yo. Que estáis aquí al lado mía. Bueno chicos. Un vistazo rápido. Por fuera sobre todo. Aquí el patio con su barbacoa. Su mesa para comer. Esto para que se entretenga la mujer. Su bici. Las cosas estas de las plantas. Rollos florales. Por aquí abajo tenemos la cocina. Tararí tarará. El salón. El baño. Y por aquí pues la habitación. Que no ha quedado muy mal. No sé. Vamos a ver cómo ha quedado esto finalmente. Y bueno. Este es el exterior. Tengo miedo. Socorro. Policía. ¿Estáis listos? Yo no. Vamos a ver. Tachán. Uuuh. Oye pues ni tan mal. Extraña así. Este año un rato. Ay Dios mío. Que le hemos puesto las puertas y las ventanas de colores distintos. Socorro. Oye pero ni tan mal. Porque han quedado como claritas. Y no se nota mucho. Me estoy meando. Socorro. Oye que no ha quedado tan mal. ¿No? ¿Cómo lo veis vosotros? Decidme ahora mismo en comentarios. ¿Cómo os parece el exterior? ¿Qué os parece el exterior? Y ¿cómo pensáis que va a estar el interior? Me ponéis. Creo que el interior va a estar no sé qué. Y luego me ponéis vuestra relación. En plan de. Os socorro. Policía. La caliado. Vamos a entrar. Vamos a entrar a verlo. Y con miedo. Vamos a ver por dentro. Ay Dios mío. Verde y azul. Oye pues. Te voy a decir una cosa. La puerta esta. Con la cocina la he clavado. Te lo digo. Madre mía. Oye pero es que no me vaya tan mal. Yo no sé si os acordáis. Bueno. A lo mejor no lo habéis visto. Una casa que dice. Con blanco y negro. Que me acabó quedando verde también por dentro. El baño. Socorro con el baño. Espérate que así lo vemos mejor. A ver el baño. Ay Dios mío. El baño. El baño. Esto azul. Bueno. Como la puerta es azul. Como que está pasable ¿no? ¿Qué os parece? Horrorífico. Horrorífico. Bueno. La verdad es que no me desagrada demasiado. Es como que todo ha quedado en una armonía extraña. Pero en armonía. ¿Sabes? Muy extraño. Muy extraño todo. Si es que la he clavado con los colores. Si no tenía ni idea. Pero bueno. Vamos a pasar arriba. La habitación. Socorro con la habitación. Pues verde también. Verde y azul. Si es que la he clavado con los colores. Oye que no. De verdad que os prometo que yo tenía el filtro ¿eh? De los colores invertidos. Pero es que esto ha quedado demasiado bien. Para haber sido así como a ciegas. Yo digo una cosa. Quien no sabe combinar colores en este juego. Es porque no se ha puesto demasiado ¿eh? Te lo digo de verdad. Y llevo un mes sin jugar. Quiero decir. Que no me sé dónde está cada recolor. ¿Sabes? Y bueno. La parte de fuera. Uy. Me encanta también. A ver. Que no es la casa de mis sueños. Pero me parece que no ha quedado demasiado mal. Que os parezca a vosotros. Madre mía. Que suerte tengo. De verdad. Porque es que esto es suerte. Las cosas como son. Una cosa. Espérate. Que es que me está dando un toque. Y es que no le he puesto el reborde del tejado. Y yo con eso. No puedo ¿eh? Vamos. Se lo pongo en el mismo color. Pero se lo tengo que poner. Ya está. Ya está. Ya no me da toques. Pues nada chicos. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? Dejádmelo en los comentarios. Que os quiero leer. Que me interesa muchísimo vuestra opinión. A ver si os ha gustado el vídeo. La verdad es que es bastante divertido. Yo me lo paso muy bien. Así que os animo a todos a que lo hagáis. Ya os he enseñado como se ponen los colores invertidos. Y si lo hacéis. De verdad. Necesito que tanto por Instagram o por Twitter. Me enseñéis. Que tal ha quedado vuestra. Vuestro reto. Porque me llama mucho la atención. Así que. Os dejo por aquí. Mi Instagram. Que es este de aquí. Y mi Twitter. Que es este de aquí también. Así que. Nada chicos. Espero vuestros retos. Quiero verlos. De verdad os lo digo. Así que nada. Dejadme vuestro like si os ha gustado. Si os habéis reído vuestro comentario. Creo que os he pedido muchos comentarios en este vídeo. Ya lo sé. Y si no estás suscrito. Suscríbete. Que no sé qué estás esperando. Y nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.